Hola chicos, aquí estamos otro día más En el día de hoy vamos a ver Un poquito de Eso que tanto os gusta Últimamente estoy bien, perdón, todos los vídeos con la misma frase Eso que tanto os gusta Chicos, vamos a ver top 10 extranjeros Cantando música mexicana Parte 2, si tú también quieres la parte 3 La parte 4, la parte 5, la parte 6 Tienes que seguirnos, dejar La notificación activada, también seguirá Fulanito viajero que hace unos vídeos Espectaculares, yo creo que es el mejor En este ámbito, no hubiera este tipo de vídeos Así que darle las gracias a él, seguirlo Suscribiros y pues obvio Disfruten de sus vídeos, le mandamos un saludo Enorme a fulanito que sé que nos ves Y que disfrutas mucho los vídeos y nuestras reacciones Así que muchas gracias también, así que nada Vamos allá, top 10 extranjeros cantando Música mexicana, parte 2 Sin más dilación, ¿cómo que sin más dilación amor? ¿No? ¿Dónde pueden Más música mexicana? En fulanito mía, ¡ah coño ya sé! En Aldari Alex MX Nuestro canal secundario, estamos subiendo Por allí reacciones a canciones Específicas, de Juan Gabriel De Selena, de Vicente Fernández De Vicente Fernández Banda MS, Luis Miguel Grupo Marrano, de todo ¿Luis Miguel? Nunca reaccionamos a Luis Miguel Sí, una vez Luis Miguel no es el guapo con los pelos así pinchos Amor, pero no reaccionamos nunca a Luis Miguel Si quieren una reacción de Luis Miguel Pueden los comentarios y por el canal segunda yo la traemos Así que nada, sin más dilación amor así Dentro Hey chicos, antes de seguir con el vídeo Recordaros que hoy puede ser vuestro día de suerte La verdad es que tenemos una noticia muy importante que daros Y es que vamos a estar sorteando Barra rifando unos 5 mil pesos al mes Para uno de ustedes ¿Para uno de quién dirán? Pues chicos, como sabéis ya muchos están suscritos a nuestro canal Es totalmente gratuito Pero además hay la opción de unirse La opción de unirse estaba a 9 pesos Que es para cuando hacíamos directos Para que todo el mundo pudiera disfrutar de ventajas Y luego había una opción pues más cara que tenía estas ventajas Pero esta vez la opción de 49 pesos Solo con 49 pesos te puedes unir al canal Y ya te pone el título Sorteo 5 mil pesos o rifa 5 mil pesos Y ahí puedes unirte cada mes Iremos haciendo una lista de todas las personas que se han unido Y cada mes sortearemos 5 mil pesos Entre las personas que están unidas en ese nivel Que pone sorteo 5 mil pesos Para dejarlo claro Así que cada mes te puede tocar la suerte de ganar 3 veces De ganar 4 veces De no ganar ninguno O a ganar al mes siguiente Así que chicos Exacto, solo va a haber un ganador al mes Así que nada, es una nueva cosa que estamos haciendo Una dinámica Una dinámica nueva que espero que os guste Y también pues para que os podáis llevar pues un dinerito que nunca viene mal Y además disfrutar de las ventajas que ya tenía en Nivelante Exacto, así que nada Por 49 pesitos podéis llevar 5 mil pesos Creo que está muy bien Así que nada, espero que os guste la idea Y ahora sí a seguir con el video Chicos, el canal como ya sabéis Por un granito viajero Ya estamos suscritos En una notificación Si te das Vamos a dar like Y ahora sí a disfrutar de este pedazo de video Que se guarde México es un país que enamora con su magia a los extranjeros Quienes quedan rendidos por su folclor Y el auténtico sonido de su música Rocío Durcal La española más mexicana Dejarme en los comentarios Quienes son los españoles más mexicanos? Ustedes pusieron el nombre Bueno, el Rocío Durcal lo puso Bueno, no sé Vamos Ah, ya no podías decirlo Era para ver si adivinaste Ellos lo apropiaron a ¿A quién apropiaron ese nombre? Dejadme en los comentarios chulitos Desde el Istazíhuatl hasta Ámsterdam ¡Pueses bajos! Desde el Popocatépetl hasta Japón ¡Hala madre Japón! ¡Hala, espectacular! No hay quien se resista al encanto de la música mexicana Que ha dejado de ser solo mexicana Para convertirse en patrimonio de la humanidad Dicen que las segundas partes nunca son buenas Pero también dicen que siempre hay excepciones Y esta es una de ellas Yo soy Adrián Fulanito Y los acompañaré en este viaje musical Para conocer a otros 10 cantantes extranjeros Cantando música mexicana ¡Vamos a conocerlos! ¡Vámonos! Número 10 Los caballeros de Croacia ¡Ojo! La pronunciación Cuando los extranjeros Por cierto Tenemos también un clip Que os vamos a dejar ahora De cuando vinieron los abuelos Y le pusimos mariachis Bueno, le pagamos unos mariachis En Plaza Garibaldi Cantando esta canción Intentan cantar música mexicana Son muy pocos Son muy pocos los que salen bien librados Unos de esos pocos Son los caballeros de Croacia La verde cara fresca de río Son mis palomas Tu caserío Guarda la cara Guarda la cara Vuela esa pura tierra mojada ¡Pedáculado! En el curso de este mariachi Se aprendió las canciones típicas mexicanas Durante un viaje Que hizo en el año 97 Y así empezó todo ¿Qué le pasa a la señora del fondo? Está como... ¿Como que no le gusta o qué? Igual no lo entiende Ah, posiblemente no entienda nada Es como yo cuando escucho música en inglés ¿Cómo hablan los croatas? Croa... Croato iba a decir Croata, ¿no? Croata, sí, croata ¿Cómo es el croata? Modric, Rakitic Todos esos son Ah, es como... Estuix Ix Muchiquit Mexicanix Porque siempre los nombres Noix Porque acaban en Ix Noix Modric Kovacic Rakitic Muchichix Mexicanixix Nada, es... Otorreo, chicos Románticos El mariachi está conformado en su totalidad Por músicos croatas Ha sido tanto su éxito Que han hecho giras por toda Europa Y la verdad es que no cantan nada mal las rancheras Lo vemos Cuarta la cara, cuarta la cara ¿Quién es el alma? Más mexicana Espectacular Número 9 España Desde España ¿Qué? Es Carting Sisters No las conocía Yo soy... Es contana No contana Ay, qué bonito Flavia y Laia Son dos hermanas De ascendencia belga Y catalana Ok Ay, qué chulo, ¿no? Así como... Toca la caja En el... ¿Cómo sale el nombre? Yo lo chulo Vieron en México un tiempo Y ahí nació Laia La mayor de las hermanas Si mueres Muero contigo Llorona Si vives Stacy Va amando Esta canción es especial para ellas Porque se la dedicaron a su abuelo en un cumpleaños cuando estaba muy enfermo ¿Qué chulo? ¿Les gustó este video? Sí Si la respuesta es sí, háganmelo saber dando like Claro que sí Suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho Siempre Número 8 Alemania Desde Alemania Los pistoleros güeros Otro pedo El nombre de otro pedo Ay, 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 ay Las mujeres quieren bailar Ay, 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 ay Ay, ay, ay No me dejo ahí Es que mi amor Pistoleros güeros Ay, ay, ay Amor, yo ahí ya estaba bailando así Y ellos se pusieron a bailar así también ¿Qué? Ay, ay, ay Las mujeres quieren bailar Ay, 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 ay Los pistoleros güeros son un grupo de Alemania Pero es como que el cuerpo te lo cuide Que funciona la música norteña con ritmos germánicos y de otras partes de Europa ¡Epa! ¡Está bueno! El grupo surgió cuando su fundador se fue de intercambio a una universidad mexicana Al regresar a Alemania Al regresar a Alemania cantó en una fiesta una canción de Valentín Elizalde Y eso prendió al público alemán mucho más de lo que imaginó Ay, 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 ay Las jueguitas quieren bailar ¡Eso! ¡Está bueno! ¡Me gustaron! Los compadres quieren mezclar ¡A luego! Andar ahí a Alex por Santos Opontio Santos Opontio, siempre Mezclar de Santos Opontio ¿Paises Bajos otra vez? ¿Paises Bajos otra vez? Y no pensar cuando llegamos a México Estos neerlandeses interpretan con gran maestría clásicos del tango y de la música ranchera ¡Qué bonito! Número 6 Chile Desde Chile También salió en el anterior video Chile También salió en el anterior video, Chile También salió en el anterior video, Chile Chile Ojo Espectacular, ¿eh? Ana Josefa nació en Curicó Un pueblo de Chile donde les encanta escuchar música ranchera Comenzó a cantar desde niña Y descubrió que el estilo que mejor se acomodaba a su voz era el de las rancheras Por la potencia y el sentimiento que se requiere para interpretarlas Fue finalista de un programa de talentos chileno Donde defendió con orgullo la música vernácula Recuerden que si quieren escuchar las canciones completas En la cajita de descripción de este video Para que puedan encontrarlas fácilmente Y no tengan que estar buscando de una por una También les de caren enlazos con la parte maravillosa Número 5 Desde Francia François Ouigou El charro francés Mi vida es tu vida Amor de los dos ¡Epectacular! Cuando François tenía 14 años Su papá le puso una canción de Miguel Aceves Mejía El rey del falsete Y sintió una gran emoción que le recorrió por todo el cuerpo ¡Elo dame! ¡Wow! ¡Con un buen sentimiento! ¡Súper sentido, eh! ¡Epectacular! ¡Ese sitio sentido! No hablaba ni una sola palabra de español Pero la música mexicana despertaba en él tantas emociones Que eso le bastó para decirle a sus papás Que quería convertirse en cantante de rancheras ¡Wow! ¡Increíble! Sin saber el idioma, eh Sin saber el idioma ¡Qué guay! Se le nota muy sentimentalmente Que bonita Su piel blanca, ojos azules y su acento extranjero delatan su origen Pero cuando se viste de charro y se pone a cantar Se vuelve tan mexicano como cualquier otro Número 4 Colombia Desde Colombia, Jair Santrich Jair fue el ganador de un programa de talentos colombiano Donde puso al público de pie en todos los episodios Mira qué bonito va vestido ¡Jesús bendito! ¡Qué control! ¿No se queda sin aire? Comenzó a cantar desde los 7 años para ayudar con los gastos de su familia Nunca imaginó que se ganaría el cariño de los colombianos Quienes lo nombraron el Sol de Colombia ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Hala, tremendo! ¡Jesús! Espectacular, espectacular Número 3 Japón Desde Japón ¡Mariachi Samurai! ¡A huevo! Yo creo que este Junto a los alemanes Los güeros pistoleros Los pistoleros güeros Esos eran espectaculares Fueron los que más me gustaron hasta ahora ¡Va a ver el top 3! El mariachi samurai fue fundado hace 20 años Por el cantante y músico japonés Osamu Hosegawa Quien vivió una temporada en nuestro país Y le gustó Como a todos El fundador de este grupo se sentía tan enamorado de México Que al regresar a Japón Formó un grupo de mariachi Y hasta se abrió un restaurante de comida mexicana Para contagiar su pasión A todos los japoneses ¡Qué bueno! ¡Metacular! Número 2 Desde Estados Unidos Linda Ronstadt ¡Qué barbaridad! Linda nació en Estados Unidos Hija de padre alemán Y madre holandesa ¡Hola madre! De padres mexicanos O sea ¡Qué pido! Madre alemán Padre holandesa Ella nació en Estados Unidos Y canta Música mexicana ¡No, no, no, no! Y canta súper bonito O sea ¡Eh! ¡Pum! ¡Qué pido! Pensé decir Hija de padres mexicanos Ajá Tendría sentido Pero no Alemán Holandesa Nacida en Estados Unidos Y cantando mexicano ¡Espetacular! Sorprendente Pro de la música mexicana Gracias a su abuelo Eso sí no me lo esperaba ¿Eh? Quien era un apasionado De las rancheras ¡Qué voz espectacular! Ella recuerda que cuando era pequeña En su casa se escuchaba Tanta música mexicana Que hasta llegó a pensar Que el inglés era el idioma Para hablar Y el español El idioma para cantar A ver el número uno Porque ya Ajá En inglés Pero desafió a su disquera Para cumplir su sueño De cantar música vernácula ¡Espetacular! Vivo la oportunidad De cantar Junto a Lola Beltrán Y el Mariachi Vargas De Tecalitlán Antes de revelar Al número uno Quiero decirles Que hay bastantes Cantantes extranjeros Increíbles Que se quedaron Fuera de esta lista Porque solo pude Incluir a diez Pero si este video Llega a los mil likes Yo les haré Una tercera parte Que será encabezada Por nada menos Que por... Tiene que haber tercera parte Tiene que haber tercera parte Si quieren tercera parte Échenle Claro que sí Ahora Número uno Rocío A Tiene lógica Tiene lógica Rocío Durcal Es igual a su hija A la madre Es Juan Gabriel Desde la primera vez Que visitó nuestro país Y ese amor Fue refrendado Disco tras disco Hasta convertirse En embajadora De la música mexicana Es tan hermoso Saber Y al fin De este Espectacular Se sentía muy entusiasmada Por el reconocimiento Del público mexicano Y llegó a decir En entrevistas Que para ella La música mexicana Es la más bonita Del mundo Porque alegra Los corazones Grabó más de 20 Discos de rancheras Y no se separó Nunca de la música mexicana Su amor por este país Fue tan sincero Que al morir La mitad de sus cenizas Se quedaron en México ¿La mitad? ¿La mitad de la vida De esas cosas bellas? Qué bonito Guau Eso sí es terminar Con un brocho de oro Si es la primera vez Que me ven Yo soy Adrián Fulanito Claro que no chicos Quien nos siga Tiene que ser a Fulanito Por favor Fulanito es el mejor Y si eres nuevo Siga a Fulanito Porque tremendos videazos Prepara De verdad La misión de este canal Es conectar Ya sabes que quiero Hay que pedirle a Fulanito Chicos Tenemos que pedirles Todo a Adrián Que traiga otro video De canciones más escuchadas A ver si Vamos conociendo más Yo creo que el primero Conocíamos bastante Conocíamos bastante Y muchos que no sabíamos Que eran mexicanas O sea que está bien Hay que saber Al final De dónde vienen Porque no teníamos ni idea Y quería decir Que me pareció curioso Que casi todos los grupos O todos los grupos grandes Que salieron en este De orquestas y así Fue porque uno de ellos Fue a México Ajá O porque se fue a estudiar El que fue a la universidad El que fue a México De viaje El que fue a México Es cierto Está cabrón Cualquier cosa Y al final Llegó a hacer un grupo O sea Significa que El amor por México Se lo traspasó Al resto Ve lo que hace Exacto Ve lo que hace este país Está cabrón Y no solo eso Al final El último pues también Se hizo su restaurante Comida mexicana Para que la gente Allá en Japón Conocera la comida mexicana Wow Wow Me gustó Espectacular Increíble vídeo La verdad Si quieren más así Dejenlo en los comentarios Denle apoyo a Fulanito Viajero Que hace cosas espectaculares Y nada más chicos Gracias por estar aquí Gracias por estar Gracias por estar aquí Un día más Les queremos Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Chamo Ya todas las horas Hola Wow Me dice que no Que